Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Me escribió esta palio y un puesto palio Bellaquero me tuiteó, aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó, aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la maté a toaita con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no piché si un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular, cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, con mojada, cuando llamo Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Tócate, tócate, tócate Que llore lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate Me piso mojado, cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Yo estoy esperando pa' la calle Pues estirame el celular Cierra los ojos que se imagina En tu cama, con mojada, cuando llamo Estoy cansado de siempre estar viéndote, duela Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya no puedo esperar Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual, con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar, aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Ra, 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 Leandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contáctame siempre, Ra, rao, Albert, Tiny, DJ Ay, hacemos las cosas en viceversa, la nena es perversa, hey